Estamos iniciando compadre para toda la raza bonita Esta canción la queremos dedicar Para todas aquellas personas Que por ahí Hace algún tiempecito compadre Pues perdieron a sus papás A sus madres, a sus abuelitos compadre Para toda la gente que se encuentra en casita Híjole, de verdad Muchísimas gracias por acompañarnos, vale Vamos a dedicar esta canción Para toda la raza que se hizo presente hoy Bienvenidos, vamos a pasarlo bonito, sale Ah, no suena y dice Ah, sí Y todo mundo va a bailar Y de tradición, de tradición Llegas donde Y como olvidar A mis padres Sacarriando y cargando leña Se la rifaban Para podernos superar Música Arroj ¡Saluditos! ¡Epa! ¡Oye, oye! ¿Y dónde está toda la raza Otomí? ¡Qué bueno que nos acompañen muchachos! Muchísimas gracias De los temas originales Temas inéditos de Son de Mosegar Se llama Gracias a mis padres Ay, por el compa Tommy Hasta Piedra Grande en la Sierra, compadre, por ahí Ay, por el compa Raúl Hasta la mesa, compadre, familia Méndez ¡Saludos! ¡Vamos a bailar! ¡Saluditos! ¡Saluditos! Amadín más Amadín más Mi señor que hay un compadixón Mi señor que hay un compadre Amadín Jamás y... ¡Ejepa! ¡Estos son mis costumbres! ¡Estas son mis tradiciones! ¡Que por nada cambiaría! ¡Aunque me dieran mil razones! ¡Ejepa de mis hombres! ¡Aro! ¡Saluditos a toda la gente bailadora esta noche! ¡A la familia Méndez! ¡Allá en San Pedro en la mesa! ¡Saluditos! ¡Bienvenidos! Disculpen si a veces no me acuerdo Disculpen si a veces no les amo Pero siempre los llevo dentro Padres Sepan que los amo Para todos mis paisanos Allá en la Unión Americana compadre... ¡Para toda la familia Díaz! ¡Hasta Avenida Juárez! ¡Ahí va el Compa José Luis! ¡Rancho La Peña Grande! ¡Saludos! Y recuerden muchachos... Hay que agradecer a los padres... Mientras nosotros los tengamos... ¡Ale! Y con sentimientos Ahí quedó señores Con el tema de gracias a mis padres Andal pues